Que la dictadura, ellos no, 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 no se detienen, no paran. Eso es minuto a minuto pensando, pensando, pensando cómo robar más, cómo estafar, cómo meterse más para los Estados Unidos, cómo vivir más de los Estados Unidos, a quién, a quién joder. Ya ocurrió con todo el éxito que esperábamos el encuentro face to face con Alejo Taula. La pasamos maravillosamente bien. Una conversación como yo quería que ocurriera, una conversación tranquila, con tiempo para que él pudiera desplegar sus ideas, su programa político. Incluso tengo que decir que casi no hubo preguntas, una o dos nada más, con respecto al tema de la libertad de Cuba, que para todos nosotros, obviamente, siempre va a ser un plus importante que las personas que ocupen cargos en la Florida estén conscientes de lo que pasa en Cuba y se comprometan con la lucha de este exilio. Pero debo decir con admiración, le hicimos casi 20 preguntas y casi todas fueron preguntas de la comunidad. Había temas que afectan al condado de Miami-Dade. Había gran preocupación con los seguros de las propiedades, con el tema de los viejitos. El tema de la marihuana se discutió ampliamente. Salió el tema de los jóvenes y las opciones para los jóvenes. Salió el tema de la corrupción. Salió el tema del transporte público de la ciudad y de la necesidad de nuevos mecanismos eficientes. Bueno, muchos, muchos, muchos temas que son de aquí. Preocupaciones de la gente. La verdad es que estoy súper feliz, muy satisfecho. Fueron alrededor de 350 personas, muchas más de las que esperábamos, porque en última instancia personas que habían recibido la invitación y no habían confirmado, pues confirmaron. Pero gracias a Carne en Bar Express, esta finca maravillosa y ese gasivo inmenso, es el más grande de los que yo he visto así de guano y caben 400 personas ahí abajo. Éramos 350, así que todavía teníamos alguna esquinita. Gracias a todas las personas que fueron. Vinieron personas que incluso tomaron horas para llegar desde el norte del condado. Bueno, pues todos los objetivos que nos trazamos con el Encuentro Otahola fueron cumplidos. Se dio un impulso a la campaña. Muchísimas personas de las que fueron allí, pues donaron de diferentes formas. Algunos hicieron donaciones directas, otros pues comprando merchandising de la campaña. Me están mandando fotos varios amigos. Coño, se me olvidó pasarte eso. Richard con su jarra de tomar cerveza de Otahola. Lores también. Había muchas cosas, pullover, gorra. Bueno, de todo la gente cogió un poco allí. Así que todo un éxito y estoy muy feliz con la organización. La gente fue muy disciplinada. La gente no llegó tarde. Todo el mundo llegó en tiempo y forma. Tuvimos que atrasar media hora la llegada de Otahola por la lluvia. Un chubasco sin precedente. Cayeron mil millones de pipas de agua por metro cuadrado. Y nadie se movió. Nadie se apencó. Óyeme, todo el mundo guapo y fado. Así que saludos a todos y gracias por ser parte de este movimiento de transformación. Let's do it differently. Different. Yo todavía no pronuncio bien la palabra, pero ya usted sabe. Vamos a hacerlo diferente. Gracias, obviamente, a Otahola por participar y acceder, por estar cerca de la gente, de la comunidad, etcétera, etcétera. Ahí le preguntaron hasta de su vida personal, hasta de pareja, hasta de todo. Un encuentro, la verdad, bien amable. Hay una campaña que yo quiero, además, ser parte de esa campaña y hacer parte a nuestro equipo y a nuestros seguidores. Y es una campaña que, tengo entendido, la lanzó Otahola en su programa. Y tiene que ver con quejarnos al Banco, Bank of America, por una iniciativa que tiene este banco de favorecer a la dictadura, abrir cuentas y transferencias a la dictadura. Y nosotros sabemos perfectamente cómo la dictadura, qué le ha hecho a la dictadura a todos los bancos del mundo. Con los que ha adquirido préstamos, deudas, créditos, de todo. Y nosotros no queremos que los que se han robado a Cuba en peso, laven su dinero y lo metan en los bancos americanos. Estados Unidos no puede convertirse en un paraíso fiscal para los tiranos, para los explotadores, para los que están viviendo del dolor del pueblo cubano y causándoles ese dolor para vivir todavía más. Entonces, tenemos la llamada de un señor. Que sirva de referencia y todo el que tenga cuenta en Bank of America, si nos enteramos con otros bancos también, pues con otros bancos también. Y yo creo que vale la pena meterles el susto para que ellos vean que no somos cuatro o cinco gatos, somos muchísimos. Y si nosotros, y si nosotros, todo el mundo retiramos el dinero de ahí, obviamente eso les va a impactar. Vamos a ver. Buenas tardes, señor Gerardo. Es usted representante de Bank of America, ¿no? Correcto. Sí, amigo. Mire, mi nombre es Antonio Oscar Pino Urrutia. Y soy cliente de Bank of America. ¿Se refiere, señor Pino? ¿Cómo le puedo decir el dinero? Hermano, mire, yo estoy llamando para hacerle una pregunta, porque estoy oyendo que van a permitir guardar dinero de Cuba en Bank of America. ¿Correcto? Pero correcto, usted pudiera explicarme cómo es eso. Sí, porque es increíble. Bueno, yo soy cliente de Bank of America hace casi seis o siete años. Y yo soy cubano y es increíble que Bank of America se preste para guardarle dinero a una narcodictadura asesina y criminal que tiene presos más de cien menores de edad. Más de cien menores de edad con quince y veinte años de prisión solo por protestar y decir abajo el comunismo y querer libertad. Y tiene más de mil quinientos presos políticos, pero aparte tiene miles de muertos. Esa narcodictadura asesina entre niños, mujeres, ancianos. Pero aparte de eso, millones de cubanos hemos tenido que salir huyendo de nuestra tierra. Huyéndole al comunismo asesino y a la narcodictadura asesina de los Castro y Díaz Canel. Y es increíble que en este país de la libertad, donde venimos huyendo nosotros los cubanos, buscando libertad, como en mi caso, que soy expreso político y de conciencia. Firmante y promotor del proyecto Varela, que pagué con años de cárcel. Mi forma de pensar y mi actuar como hombre libre es increíble que Bank of America se preste para guardar y para lavarle el dinero a una narcodictadura asesina. Porque el pueblo de pie, el cubano de a pie, no va a tener acceso a guardar dinero en bancos norteamericanos ni tan siquiera tiene dólares. Mi esposa, también dama de blanco, mi esposa era doctora y ganaba cuatro mil pesos cubanos, que viene siendo en dólares. ¿Cuánto? Como 16. Como 16 dólares. Y mi esposa era doctora, 16 dólares. ¿Usted cree? Sí, cómo no. Sí, pero por supuesto, esa es la idea. Que lo graben, lo monitoreen y lo escuchen. ¿Cómo es posible que Bank of America se preste para lavarle dinero a una narcodráfica? Sí, está buenísima. La pueden ver entera por ahí, está en muchos lugares. Y hay que escalar. Y para transfieran al departamento, de lo que sea que sea, y el manager, y el superintendente, y el superrevisor, y ojalá lleguemos a los dueños de Bank of America. Pero está muy buena, muy buena esta campaña, porque la dictadura, te lo digo, ellos no, 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 no se detienen, no paran. Eso es minuto a minuto pensando, pensando, pensando cómo robar más, cómo estafar, cómo meterse más para los Estados Unidos, cómo vivir más de los Estados Unidos, a quién, a quién joder, a quién tal. Y hay una cantidad de dirigentes que han robado una cantidad de dinero que no hayan donde meterlo. Toda esa gente que va a hacer los negocios a Panamá, Cancún, a México, Europa, a todos lados, los del comercio exterior, los de la cosa, tienen una cantidad de billetes para lavar y blanquear. Y ahora este banco se le ha ocurrido esta estupidez y estoy seguro que ahí no hay ningún cañero cubano, no hay ningún obrero, no hay ningún trabajador de nada de Cuba que vaya a abrir una cuenta. Te van a abrir la cuenta los hijos de papá, los los chibatones autorizados ahora a ser mi pyme van a abrir cuenta el menos del 1 por ciento de los cubanos y es el 1 por ciento totalmente vinculado y que responde a la dictadura y los testaferros de la dictadura. Las oportunidades son para los mismos siempre. Tú caminas ahora a las Tunas, Holguín, Santiago, cualquier lado y le preguntas a un cubano de a pie y te vas a dar cuenta que lo que no ha desayunado, no ha almorzado, no ha comido. Entonces, no, ese apartheid, esa discriminación, ese lavado de rostro y ese lavado de dinero, nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Así que yo invito a todos nuestros seguidores a hacer la misma llamada y a que eso lo transfieran a las más altas instancias de Bank of America. Hay una cosa que pasó aquí en Estados Unidos y que yo quiero mostrársela a ustedes y a ver a ver qué les parece. Y no sé por qué la justicia actúa de una manera en un caso y de otra manera en otro. Miren esto que pasó en Pompano Beach y yo después les voy a hacer una... O sea, les voy a decir lo que yo pienso. Las autoridades de Broward arrestaron finalmente al individuo que en julio pasado agredió brutalmente a un hombre en un cine de Pompano Beach. Se trata de Jesse Montez Thornton, de 27 años. El 10 de julio, Mark Hoyne, de 63 años, había comprado entradas con antelación que incluían asientos asignados dentro del cine, ubicado en el 2315 de North Federal Highway. Pero cuando llegó con su esposa, notó que Thornton y una mujer estaban sentados en sus asientos. Hoyne le pidió cortesmente que se mudaran de asientos, pero Thornton se vio que se puso hostil y también lo agredió. Ok, ¿cuál es mi...? ¿Y por qué te pongo esta noticia? Te preguntarás. Una persona en un cine, que se sabe cuál fue el motivo, que fue la silla del cine, agrede al señor y sale por las noticias, sale por las noticias de América TV, por fin capturan al hombre que agredió a otro hombre por la silla del cine. Uno con uno, y el motivo es la silla, que ya está claro. Y yo me pregunto, y a lo mejor usted se lo ha preguntado también, en el caso de Ultrac y Amanda, ¿cuál es la diferencia? Cuatro agreden a uno. Premeditadamente se desplazan de un punto A a un punto B, atraviesan, no se sabe cómo, la seguridad del lugar, impunemente ejecutan su asalto. Graves lesiones, tanto a Ultrac como a su esposa, que todavía tiene, se le está curando el hueco en el pie. Sangran, fueron cortados, fueron golpeados en varios lugares. ¿Y usted se ha enterado de algún arresto? ¿Usted se ha enterado de algo? ¿Usted se enteró que salió en América TV? Me pregunto también, vaya, porque el arresto es una parte, y la noticia. ¿Es tan conocido el hombre que golpearon en Pompano Beach para los periodistas de América TV? ¿Lo conocen? ¿Saben tanto de él como para generar una noticia en el canal? Porque yo creo que Ultrac, para nuestra comunidad, a la cual va dirigido el canal y todo, es mucho más conocido. Lo tenemos mucho más presente. Entonces yo tengo dos preguntas importantes. Una, ¿por qué nunca se produjo ningún arresto? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos? ¿Hasta dónde llega la mano negra? ¿Hasta dónde llega todo? ¿Hasta dónde estamos penetrados? Y la noticia, las dos cosas. No vi, a lo mejor estoy ahí, a lo mejor ahorita me la mandan y me dicen, mira, sí salió, salió en Telemundo, salió en Univision, salió en... ¿Tú lo viste? Yo así, fíjate que yo sigo, yo comparto aquí muchas noticias de ellos, y esa no la vi, no la vi. Pero bueno, me llama la atención, porque si se arresta en un caso, y en otro, que yo desde todos los ángulos que lo analizo es 20 veces más grave, no vi ningún arresto. ¿Cuál es la diferencia? Estamos en los Estados Unidos, y bueno, hoy ha llegado Donald Trump a una corte de Nueva York para el inicio de un caso civil en su contra, que es todo el tema... Bueno, es que en Nueva York tiene tantos temas. Vamos a ver un fragmento de esto. You're more likely to have cameras in state proceedings, and so it's up to the discretion of the judge. And quite frankly, I'm not too sure that both parties wouldn't want this. I think that Trump views this, the optics of this, as working to his advantage. Look, people looking at this live picture right now will be either filled with rage or they will be thrilled. And that's the problem, is that, you know, you have James now being shown in the background, you've got Trump in the foreground, and it fulfills the narrative on both sides. Trump is likely right. I mean, he's being shown in a sort of tag team theories of prosecutions and civil lawsuits, where one... Yo no entiendo el contexto mucho de eso allí, si el que está narrando está afuera, está haciendo un reportaje dentro del juicio o algo, pero bueno, me quedo con la imagen. Está Trump allí, pues bueno, con esa imagen que tenemos en las camisetas, rodeado de su equipo legal. Está muy concurrido el juicio. Fueron mucha gente allí. Me imagino que estas son vistas orales públicas. No sé cuánta gente querrá participar en ese juicio y cómo seleccionarán a los que finalmente dejen entrar, pero ya ustedes ven, entre más aumenta, entre más lo persiguen, más aumenta el apoyo y la popularidad de Trump. Los debates que se están haciendo, mucha gente le parece que son... como que no tienen importancia, porque es como que un debate de perdedores, ¿no? O sea, si nadie se le acerca ni en asomo, las distancias son de tres vueltas al mundo. Bueno, pero alguien, no sé, vamos a ver. Ahí está Trump, ni va a los debates y los debates de Trump son los juicios. Lo que va es a juicio y con eso no para de aumentar la cantidad de gente que le va a votar. Gracias. 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 Gracias.